Profe, a mí también me dio x igual a 0. No puedo dar x igual a 0. Sí, profe, da 0. No puedo dar x igual a 0. ¿Por qué? Y ya necesito que hagan bien, recuerden. Pues claro, cuando vamos a igualar una función a y, es dejarla como nosotros comúnmente la dejamos. ¿Listos? Y aquí ya cuando tenemos las dos igualadas a y, ahí sí plantamos la igualdad. Y ya les digo por qué x no puede dar igual a 0. ¿Listos? Resuélvanlo y me muestran y para yo saber dónde se están equivocando. ¿Listos? Pero una pregunta. ¿Eso es igual a lo de, eso es igual a lo de la, el primer punto de la guía 3? Sí, no, dos. ¿Dos? Sí. Igual al punto, ¿cierto? Sí, yo en la guía 2 puse relación, en la guía 3 puse reducción y sustitución. Ya, ok. En los casos de las personas que le dio, resuelva la y ahorita voy haciendo la aclaración de eso de una vez, entonces se me vino eso a la cabeza. A ver, Brian. Perfecto, Brian. Muy bien, Brian lo hizo muy bien. Bájala un poquito, Luisa, no sé cuál de las dos que dije. Le falta igualar, o sea, igualar las dos ecuaciones, vas a plantear una igualdad. ¿Listos? A Luisa y a Paula. ¿Listos? O sea, ¿todos sabemos hacer una igualdad? Sí. Ahí. Ahorita están todos listos. Ya sé que Luisa y Paula, si Luisa y Paula tienen la duda ahí. Listo. ¿Sí de qué me tocó así para sacarle las dudas? Bueno, yo sé que Daniela no puede. Yo sé que Valeria ya lo hizo bien. Sí, Valeria. Valentina es la hermana. Emeline. No sé si su merced pueda mostrar qué fue lo que hizo. Sí, se quedaron ahí. ¿Listos? ¿Julian? Julián, yo sé que ahorita se puede mostrar. Manuel, muéstrame lo que ha salido, hasta dónde hizo, sino ahí me voy a quedar esperando a que lo hagan, porque no tienen la duda y no preguntan. Julián, muestra qué fue lo que hizo. No lo escucho, profe. ¿Quién muestra qué fue lo que hizo? Muestra, el maestro, el maestro. El yao. Listo. Sí, porque vamos, se dan cuenta ustedes si tienen la duda y no preguntan, y así van a quedar siempre con la duda. Listo. Kimberly, ¿cómo lo hizo? Su merced. Sí, los últimos, cayó bien las últimas guías, parecía hacerlo bien. No, yo creo que ya voy a empezar. Listo. Voy a solucionarlo yo, para que se den cuenta, como lo tenemos que hacer, bueno, se me plocó como hacerlo aquí. Voy a rayar la pantalla porque me hago. ¿Listos? Entonces, las dos, vemos, analicemos primero el problema. Pero, analicemos primero el problema. Cuando hablamos de igualación, recordemos que es como si estuvieramos resolviendo una igualdad. ¿Listos? Entonces, las dos ecuaciones tienen que estar igualadas a Y. Vemos que la primera sí, ¿cierto? Pero la segunda no. Me dice 4X más Y igual a 2. Entonces, lo primerito, lo primerito que debemos hacer es, la segunda igualar la Y. ¿Cómo lo igualamos a Y? Pues, está 4X más 4 igual 2, ¿cierto? Esa es la función. Esa es la función. Entonces, vamos, acá lo vamos a hacer como si estuviera de una igualdad. Si está en una en la derecha, vamos a pasarlo a la izquierda, para dejarla Y solita. Y eso, para plantear la igualdad, siempre tiene que estar Y solita. Siempre. Entonces, me da Y igual a menos 4. Ya miro el chat. más 2. Cuando ya obtenemos eso, ya las dos funciones están igualadas a Y. Esta y esta. Y la primera. Entonces, vamos a plantear la igualdad. Ponemos 6X más 2 igual a menos 4 más 2. ¿Cierto? ¿Cómo resolvemos la igualdad de acá, Luisa y Valeria? Luisa y Valentina. Eh, Paula, Paula. ¿Cómo hacemos eso ahí? ¿Pasan las X a un lado? Exacto. Pasamos las X al lado izquierdo y los números al lado derecho. Si lo pasamos, van a pasar con signo contrario. les va a quedar 6X negativo. Ese está negativo, ¿cierto? Entonces, pasa al otro lado como positivo. Positivo. Ese, como está acá positivo, pasa al otro lado como negativo, ¿cierto? X menos 2. Entonces, acá resolvemos eso. Cuando da 6X más 4X me da 10X y acá me da 0, ¿cierto? Pintamos la X solita y pasamos al 0 al otro lado a dividir. ¿Qué pasa? Sabemos que 0 no lo podemos dividir entre nada, ¿cierto? Entonces, me da igual 0, ¿listos? O sea, el 0 en la nada no la podemos dividir si no hay nada, ¿cierto? Entonces, ese punto me da X igual 0. Ahora vamos a encontrar la coordenada en Y. Vamos a coger cualquiera de las funciones. Yo voy a coger la primera. Y igual 6X pero donde está el X voy a poner el 0. Ay, espera. Ay, espera, espera, un segundo. Toca que tomen apuntes rápido porque cuando yo se cancele la llamada se me va a borrar todo, chicos. Vayan tomando apuntes de una vez. Más 2 y ya todos sabemos encontrar el punto en Y, ¿cierto? Solo vamos a solucionar las dos. La operación 6 por 0 me da 0. Me queda más 2. Lo que me quiere decir que Y es igual a 2. O sea, ese va a ser el punto en donde se van a interceptar. Así que vayan tomando apuntes mientras las voy graficando. Eso no se va a quitar de ahí. ¿Claro? ¿Dudas? ¿Hablen ahora? Ay, espérame. Si yo grafico... 5. Ah, no, vamos ya. ¿Listos? En ese punto la coordenada 0,2 es donde se va a solucionar el sistema de ecuaciones. ¿Claro? ¿Dudas? ¿Se dan cuenta cuando planteamos un ans? Cuando resolvemos el sistema de ecuaciones por igualación es plantear la igualdad. ¿Listos? Lo resolvemos igual y tipo que una igualdad si se dieron cuenta. ¿Cierto? Ya cuando encontramos el valor en x lo vamos a sustituir en una de las dos funciones y encontramos el valor en y. ¿Listos? ¿Claro? ¿Luisa y Paula? ¿Luisa y Paula? ¿Qué sí? ¿Más o menos, profe? Listo. copian eso y ahorita van a resolver el siguiente sistema. ¿Listos? A ver si tienen dudas todavía o no. ¿Listos? Manuel. Manuel. Más o menos, profe. Más o menos es un caucho. ¿Sí o no? Una de las dos. Bueno, bueno, Valentina. Tomen datos, tomen apuntes. ¿Por qué? Porque de pronto se les olvida. Porque, digamos, estos pudieron tener los apuntes del cuaderno. ¿Cierto? Para resolver la evaluación. Y si no habían hecho nada, pues... ¿Qué?